hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield continúo con el evento bebe simpson comienzo una nueva misión y 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 como quiero seguir ganando rosquillas hago los retos diarios los proyectos de monorail y juego con Magui al escondite en la famosa y 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 Para conseguir todos los premios, entró a jugar cada 4 horas. ¡Continúo con esta misión! Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorail y juego con Maggie al escondite en la fábrica de Play Doh. ¡Yujuu! ¡Consigo el objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Consigo el objetivo! ¡Completo esta misión! ¡Esperaré a que se construya este edificio! ¡Yujuu! ¡Consigo el objetivo! ¡Oh, de momento lo dejo aquí por hoy! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes! ¡Aquí sigo jugando e investigando! ¡Los Simpsons Playfield Tapet Out! ¡Hasta luego!